Casi seis meses después del término de la batalla de Bakhmut, actualmente la totalidad de la ciudad está bajo control ruso. No obstante, el contraataque iniciado por Ucrania en la región, que tuvo lugar entre finales de abril y principios de mayo, ha logrado progresar en el flanco sur, específicamente en las aldeas de Krishivka y Adripka. Este avance pone una situación de vulnerabilidad a toda la ciudad de Bakhmut, ahora renombrada como Artemovsk. Al menos, esa es la percepción de algunos, ya que, en realidad, las fuerzas ucranianas parecen haberse sumido en una serie de asaltos aparentemente infructuosos que, en el transcurso de seis meses, solo les han permitido avanzar aproximadamente ocho kilómetros. El 22 de mayo de 2023, Bakhmut, una ciudad ubicada en la región oriental de Ucrania, fue capturada por la controvertida compañía militar privada PMC Wagner, marcando el clima de las batallas urbanas más intensas y devastadoras de la guerra en Ucrania, y, de hecho, del siglo XXI. Bakhmut, apodada como Ciudad Fortaleza por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación. Por lo tal, su caída fue un golpe devastador para Ucrania, que había desplegado en la región algunas de sus unidades más elitistas y mejor equipadas, como las 24ª y 93ª brigadas mecanizadas. La idea de Rusia en Bakhmut estaba claramente delineada, aterrar al ejército ucraniano a una prolongada batalla de desgaste, la cual, como su nombre indica, tenía como objetivo debilitar gradualmente las puertas ucranianas, agotando sus recursos, moral y capacidad de combate, mientras se mantenía una presión militar constante. Esto se conoce en el mundo militar como objetivo operacional, es decir, un punto decisivo que conduce hacia el centro de gravedad enemigo, el cual es la condición que sustenta la actividad militar de un adversario, y que se transforma en el objetivo estratégico que deben afectar las propias fuerzas armadas. En este caso, para que se entienda mejor, si mi objetivo estratégico es destruir o desgastar al ejército enemigo, las batallas, objetivos operacionales, deben ser batallas que conduzcan a ese desgaste. Después de Kiev, el diseño operacional ruso se concentró en crear puntos críticos en el frente, en amplitud, mas no en su profundidad. Los rusos pasaron una guerra de desgaste que les resultaba menos costosa en manos de obra que se pierde, aunque onerosa en material y tiempo. Apostaron a una estrategia aritmética que no falla cuando dispones de más medios que tu enemigo, que, en teoría, no podrá soportar el mismo nivel de desgaste. Dada las condiciones de Bakhmut, situada en un punto de confluencia de numerosos cruces y considerando la significativa propaganda ucraniana construida en torno a ella, presentándola como una ciudad-fortaleza, Ucrania no podía permitirse abandonarla sin más. Por ello, optó por defenderla hasta el último aliento, empleando para ello unidades altamente experimentadas en combate, como las previamente mencionadas 24ª y 93ª brigadas mecanizadas. De manera similar, la batalla de Bakhmut resultó en el compromiso de un considerable número de tropas ucranianas que, de lo contrario, habrían sido desplegadas para la ofensiva en Zaporilla, programada para iniciar en primavera. Este compromiso de recursos y fuerzas en Bakhmut, así como el retraso de la ofensiva, generó numerosas críticas en su momento, llevando a Ucrania a optar por incursiones en territorio ruso, como la realizadas en Belgorod. Estas tácticas mediáticas para llenar titulares persisten aún hoy en día y sin cambiar el panorama de la guerra, lo que se ve evidenciado por los recientes ataques a Sebastopol con drones y misiles Storm Shadow, los cuales resultaron en daños a un submarino ya averiado y en dique seco, así como un buque de desembarco, también en reparaciones y el cuartel de la fruta rusa del Mar Negro. Por lo tal, este enfrentamiento no solo fue un conflicto militar, sino también un juego psicológico y propagandístico, donde cada bando buscaba minar la moral del otro y, en el caso de Ucrania, ganar el apoyo de la opinión pública internacional. Y para controlar el impacto psicológico que supuso la queda de Bakhmut en manos de las tropas rusas, desde mayo, Zelensky aseguró que sus fuerzas avanzarían en los flancos de la ciudad, dando a entender que Kiev intentaba realizar una maniobra envolvente y rodear al enemigo en el amasijo de ruinas en que se ha convertido a la localidad. La ex viceministra de defensa, Ana Maliar, declaró en ese momento, moviéndonos a lo largo de los flancos y ocupando algunas colinas, nuestras fuerzas están haciendo muy difícil que el enemigo se quede en la misma ciudad. Previamente a la caída de la ciudad, el avance en los flancos de Bakhmut se convirtió en una forma de asegurar la carretera que conducías a ella, la O-0506, o como fue apodada, la carretera de la muerte, donde los ucranianos perdieron una gran cantidad de equipos, tanques, vehículos blindados y de transporte, así como un gran número de tropas. La idea era asegurar esta línea para que, ya dada por perdida la batalla, las tropas ucranianas restantes en Bakhmut, que en ese momento se hallaban en un sector conocido como la Ciudadela, pudieran ser evacuadas. Paulatinamente, la propaganda de los medios convirtió esto en una maniobra de cerco, que muchos llegaron a comparar con el cerco del sexto ejército alemán en Stalingrado. Ya han pasado seis meses desde este anuncio, y a día de hoy, como se dijo, Ucrania ha logrado avanzar 8 kilómetros en el sur de Bakhmut, y el cerco aún no se está dando. Según recientos informes, Selencio ha declarado que su país tiene planes de liberar la ciudad de Bakhmut, y otras dos ciudades no identificadas que actualmente están bajo control ruso, cuyos nombres no han sido revelados. Tenemos el plan, afirmó, sugiriendo la existencia de una estrategia concreta y deliberada para recuperar el control en áreas clave. Sin embargo, los detalles específicos del plan y la estrategia subyacente no han sido divulgados. En su momento, cuando inició el contraataque ucraniano en Bakhmut, los mapas de despliegue mostraban una presencia mayor de tropas ucranianas en el eje norte, en dirección a Soledad, donde había varias brigadas de tanques, es decir, tropas móviles, lo que suponía que habría una maniobra poderosa en el sector. Esta disposición era consecuente con un concepto conocido como punto de esfuerzo operacional, el cual hace referencia a un punto o área específica donde se concentran los esfuerzos en un contexto militar, tales como la focalización de recursos, personal y operaciones, en una ubicación para alcanzar objetivos operativos específicos. En términos coloquiales, es el sitio donde se reúnen todos los recursos, como soldados, equipos y estrategias para lograr un objetivo militar específico. Pueden imaginarlo como cuando en un partido de fútbol, un equipo decide poner a sus mejores jugadores y concentrar su juego en una parte del campo para intentar marcar un gol. En este caso, el gol sería el objetivo militar y la parte del campo donde se concentran los jugadores serían el punto de esfuerzo operacional. El gol era Bakhmut, mientras que los jugadores eran los elementos rusos que desde la soledad permitieron poner a Bakhmut en ser cooperativo, es decir, controlar sus accesos y luego consolidarse en la locación. Siguiendo esta metáfora, al igual que en un partido de fútbol donde hay un equipo contrario que intenta evitar que se marque gol, en el contexto militar, el equipo contrario haría todo lo posible para contrarrestar, defenderse o atacar al grupo militar que está focalizando sus recursos y operaciones en un área específica. En este escenario, impactar soledad equivaldría a impactar uno de los principales focos de operación de Bakhmut. En efecto, similar a un partido de juego donde los equipos focalizan sus esfuerzos en diferentes áreas, Bakhmut también posee múltiples focos de atención, aunque no todos con el mismo nivel de importancia. La problemática para Ucrania es que al ser soledad uno de los principales puntos de esfuerzos operacionales es también el más defendido, por lo que los avances en dirección a ese sector han sido prácticamente mínimos, de allí que Krishivka y Yadrivka hayan sido objetivos mucho más fáciles de obtener y mucho más jugosos para la propaganda. Aunque se podría argumentar que estos también fueron puntos de esfuerzo operacional en la misión de mantener a Bakhmut bajo cerco operativo, dicho cerco ya no existe, ya que la ciudad está actualmente en manos rusas. Sin embargo, para Ucrania, estos puntos podrían representar un foco de esfuerzo operacional propio, sirviendo como pivote para avanzar hacia el supuesto cerco de Bakhmut. Sin embargo, este cerco solo podría materializarse si también se realizan progresos en dirección al eje de Soledad. En términos generales, no es posible efectuar un cerco significativo, ya sea operativo, controlar los accesos, o táctico, de manera física, a una gran fuerza sin tener control de al menos dos puntos, a menos que exista alguna barrera en la retaguardia o en el flanco de una fuerza que lo permita. Por esta y otras razones, es que en su momento, el historiador británico Geoffrey Roberts, profesor de Historia Moderna en la Universidad Colegio Cork, ve escasamente factible la posibilidad de que las tropas ucranianas, en su avance por los blancos, logren rodear al enemigo en el interior de la ciudad. No creo que los ucranianos dispongan de las fuerzas para semejante operación, ha asegurado, antes de establecer una comparación con la batería de Stalingrado en 1942-1943, durante la cual, las tropas soviéticas rodearon a cientos de miles de soldados de Alemania tras haber conquistado la práctica totalidad de la urbe a orillas del Volga, hoy bautizada Volgogrado. Dijo, a diferencia de los flancos alemanes, en 1942, las fuerzas rusas son fuertes, y Moscú parece que tiene aún muchas más tropas en reserva. Para el momento, algunas fuentes afirmaban la presencia de cuatro importantes grupos ucranianos en el eje de Bakhmut, que fueron nombrados como Azov, con entre 13.000 y 20.000 hombres, Adam, con 7.000, Cárpatos, con 13.000 y Bakhmut, con 12.000, quienes tendrían la tarea de contraatacar y cercar a los rusos. Adam y Azov, con 20.000 hombres, tenían la tarea de romper el frente ruso en el sur, cruzando el canal Sibersky-Donex. Mientras tanto, el grupo Cárpatos, con 13.000 hombres, avanzaría tanto por el norte como el oeste de Soledad. Se suponía que el grupo Bakhmut, con 12.000 hombres, tendría la tarea de aguantar y fijar a las tropas rusas en la ciudad, pero con su caída en manos rusas, este grupo se retiró hacia las afueras de Bakhmut. También se hablaba de la movilización de cerca de 20.000 tropas ucranianas hacia Kramatorsk y Slovyansk como reservas, mientras que se decía que había 8.000 tropas apostadas al noroeste de Soledad. Hasta el día de hoy, la concentración de tropas ucranianas en dirección a Soledad ha experimentado una reducción, con algunas unidades siendo movilizadas hacia el sur y otras hacia el norte, en Kharkov y Lugansk, donde enfrenta la ofensiva rusa en la región. Sin embargo, es en el sur donde la 3ª Brigada de Asalto a Sov ha conseguido avanzar estos 8 kilómetros, contando con el apoyo de unidades como el regimiento Kastos Kalinowski y el batallón Safari, entre otros. Es muy probable que Ucrania intensifique la presión en esta dirección, dado que, frente a la robustez de las defensas rusas en Soledad, y considerando que Verbovi y Novoprokochivka han resistido firmemente desde hace casi 3 semanas, Ucrania necesita presentar algún logro significativo. Pero la dificultad radica en que en un solo eje no se consigue un cerco. Por lo tal, esto tiene una lectura mucho menos épica, pues la ofensiva ucraniana, que se supone debería concluir en 10 semanas, ya se aproxima a la 20, por lo que es imperativo para ellos alcanzar y mostrar avances tangibles, por mínimos que sean, que pueden ser percibidos como un gran éxito en el contexto del prolongado conflicto. No se trata únicamente de que la ofensiva ucraniana haya movilizado reservas para tomar pequeñas villas, como Robotin, con una población de 500 personas, sino que ahora requiere conquistar más villas para evidenciar el éxito de su ofensiva y mantener el apoyo de Occidente, apoyo que actualmente enfrenta crecientes cuestionamientos. La necesidad de mostrar avances concretos y significativos se ha vuelto a cruzar para Ucrania en el contexto de un escenario internacional cada vez más escéptico y exigente. En el actual contexto, se podría decir que Bakhmut, Adryvka y Krishivka representan los únicos logros concretos que, hasta ahora, pueden o podrían ser destacados como victorias. Eso es particularmente significativo, dado que la contraofensiva en este frente comenzó aproximadamente un mes antes de la ofensiva de Saporilla, ya que es interesante que Ucrania logra reconquistar cerca de 56 kilómetros en esta área, lo que se traduce en un avance de aproximadamente 400 metros por día, bastante poco para algunos. En realidad, esto no constituye un conveniente crucial, ya que, en la guerra, el triunfo no se cuantifica por la cantidad de territorio adquirido, sino en la consecución de objetivos. No obstante, surge el interrogante. ¿Dónde se encuentran ahora aquellos que analizaban con supuesta precisión el progreso ruso en Bakhmut? Es notable como el doble pensar, la capacidad de mantener los conceptos contradictorios en la mente, ha prevalecido. Si los rusos avanzaban lentamente, eran percibidos como un ejército obsoleto. Ahora que Ucrania avanza en los mismos lugares y a un ritmo similar, se considera un claro indicativo de efectividad. La percepción de los avances y retrocesos en el conflicto parece estar sujeta a una interpretación selectiva y, en ocasiones, contradictoria, revelando la manipulación de la narrativa y la propaganda en tiempos de guerra. Ante esta consideración, parece que Zelensky ha desarrollado una obsesión con Bakhmut. Los funcionarios estadounidenses sostienen que el conflicto en Bakhmut se ha transformado en una suerte de obsesión para Zelensky y su cúpula militar, evidenciando la profunda discrepancia entre Kiev y las estrategias militares estadounidenses, quienes opinan que Ucrania debería priorizar sus esfuerzos en el sur. Con aproximación de las lluvias y el invierno, lo que no implica un cese de operaciones, pero sí una posible desaceleración de las mismas, se presenta una ventana en oportunidad bastante limitada, de aproximadamente dos semanas, durante la cual Ucrania necesita actuar. Por ello, Estados Unidos ha expresado su preocupación respecto a la estrategia ucraniana de dividir sus fuerzas para confrontar dos puntos de la línea ofensiva rusa, en Zaporilla y Donetsk, siendo Melitopol, Verdiangs y Bakhmut los focos respectivos. Funcionarios estadounidenses han manifestado que Ucrania debería enfocar todas sus fuerzas en el eje de Melitopol para lograr avances significativos y cumplir su meta de no solo retomar estas localidades, sino también interrumpir el corredor terrestre entre Crimea y la zona ocupada. Argumentan que, aunque esta operación demandará una considerable asignación de recursos y personal, es el único camino viable para que Ucrania alcance sus objetivos, en lugar de dispersar sus esfuerzos en los frentes y lograr solo pequeñas victorias, como en Bakhmut. Claramente, Ucrania parece estar trazando su propio curso, sin embargo, en su defensa, necesita lograr victorias, por mínimas que sean, para demostrar que el apoyo de Occidente, ha rendido frutos y así mantenerlo. Como señala la publicación Express, mencionémoslo en voz baja, pero las posturas de Europa del Este respecto a la guerra en Ucrania están comenzando a inclinarse, si no a favor de Rusia, al menos están distanciándose de Ucrania. Puede parecer inconcebible, pero al observar más allá de superficie de las actitudes y tendencias en la antigua esfera de influencia de Rusia, surgen realidades sorprendentes.